Buenas tardes, muchas gracias por haber invitado a esta ciudad a esta jornada en defensa del agua pública tan importante para nosotros. Antes de explicar nuestra experiencia y nuestra trayectoria en cuanto a la lucha me gustaría presentaros de cierta forma nuestra ciudad para saber la dimensión que tiene y la importancia que tuvo es la decisión de municipalizar el agua en nuestra ciudad. Si entramos en el Google veremos Tarrasa. Lo primero que encontramos hace una referencia a la época romana y se llamaba Égara, no Tarrasa. Es un dato importante para que conozcamos que nuestra ciudad tiene una larga trayectoria. Actualmente somos la tercera ciudad de Cataluña, tenemos más de 223.000 habitantes y estamos situados a 30 kilómetros de Barcelona. Estas son cifras objetivas pero quiero poner en valor nuestro espíritu emprendedor, innovador y trabajador que ha hecho que con el paso del tiempo Tarrasa sea conocida pues por su rico patrimonio arquitectónico, por sus escuelas universitarias. Hemos sido reconocida por la Unesco como una ciudad creativa por su apuesta por el cine, por el festival de jazz o la importancia que tienen ciertos deportes en nuestra ciudad que son y que tenemos deportistas de élite como puede ser en el hockey, la natación, el fútbol. Xavi Hernández del Club Barcelona nació aquí y nos impregnó de toda su sabiduría y de toda su fuerza para seguir adelante. También tenemos un rico patrimonio natural, estamos rodeados de una anilla verde de más de 4.500 hectáreas de bosques, de caminos y campos de cultivo y de un parque natural muy importante como es San Llorenz del Mún. Ahora bien, también nos dio mucho impulso cuando en el año 1992 se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona en la cual fuimos subsede y la ciudad desde entonces no ha parado de crecer, pero sí es verdad que hemos intentado proteger este territorio para no tener tanta elevada presión urbanística y mantener las personas en el centro de las políticas municipales. En la actualidad y desde el año 2010 iniciamos la Revolución Verde, que es un concepto donde aglutinamos todas las políticas que hacemos y que tienen como objetivo la preservación de nuestro entorno, el incremento del verde urbano, la protección de la salud de las personas y la concienciación ante la crisis climática y todas aquellas actuaciones que tienen que ver con la agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro reto para los próximos años es generar en Terrassa una nueva revolución. Si ya habíamos vivido una importantísima revolución industrial, ahora queremos que nuestra revolución tenga el color verde, que transforme la ciudad y donde un tema tan importante como es el servicio del abastecimiento del agua es fundamental, es imprescindible. La apuesta por Terrassa por defender la municipalización del agua nace en el año 2016 porque había un buen contexto político y de los 27 concejales y concejalas, 20 logramos un acuerdo histórico que permitió iniciar un largo camino hacia la gestión pública y directa de este servicio. Una gestión que ahora está al 100% en manos de una empresa municipal que se llama Taigua y bajo una premisa, el agua es un bien común y un derecho de todo el mundo y también reconocer que es un bien escaso. Somos un referente a nivel nacional en defensa del derecho humano al acceso al agua, pero también lo somos en el derecho de la vivienda digna y la lucha contra la pobreza energética. Estas políticas nacen con una visión que es compartida por una corriente muy importante cívica de la ciudadanía que se basa en la soberanía municipal y de la propia ciudadanía frente a los poderes económicos, multinacionales o oligopolios. El agua para nosotros, para el mundo, es un derecho esencial. Todo el mundo debe disponer de agua suficiente, saludable, accesible y asequible y por tanto hay que garantizar en todo momento el derecho al acceso universal sin limitaciones por motivos económicos o sociales. La municipalización en Terrassa, tal y como os decía, no habría sido posible sin este gran consenso político y social, porque conseguirlo no ha sido fácil. Voy a afirmar que ha sido difícil. Tuvimos una carga de trabajo compleja, con puntos de divergencia muy importantes con la antigua concesionaria y con la presión de lobbies. Después de esta decisión, todo el equipo de gobierno dimitió. Dimitió de un partido anterior y dimitió de los cargos, incluso el alcalde dimitió. Dimitimos, abandonamos la política en el sentido de primera línea y nos fuimos y creamos un partido municipalista. Esto nos hizo luego ganar las elecciones, porque la ciudadanía valoró el valor y la valentía que se tuvo en aquel momento. Teníamos claro que era posible seguir un modelo diferente a la gestión del agua que teníamos hasta entonces, 75 años de concesión. Aportamos una nueva perspectiva en la que el servicio público primase sobre los resultados económicos y empresariales. Y que podíamos conseguir una gobernanza del agua transparente y participativa, en la que pudiéramos incorporar nuevos objetivos ambientales y de justicia social. Pero además nos movieron criterios de sostenibilidad, porque el agua es cierto que es un derecho básico y esencial, pero también es un bien escaso. Y por tanto, era imprescindible una gestión municipal que velara por promover un consumo responsable a través del impulso de medidas de reducción y eficiencia del gasto del agua. En este sentido, el enfoque municipalista era muy distinto al empresarial de la concesión, porque nuestra visión se centra en la preservación de este bien común, mientras que la empresa se dedicaba, lógicamente, a hacer negocio y a utilizar el agua como una mercancía. Así, Terrassa municipaliza el agua en marzo del 2018, en medio de un contexto, como hemos dicho, y un conflicto jurídico sin precedentes con la antigua empresa. Tanto es así, que todavía hoy, después de tres años, estamos en litigios. Pero es verdad que hemos tenido una gran noticia. La antigua empresa nos lleva a los tribunales porque está en contra de esta decisión y el Tribunal Superior de Justicia, este mes de marzo, de este mismo año, declara extinguida la concesión del año 1941 en cuanto al servicio. Y lo más importante, revierte todos los bienes al ayuntamiento. No obstante, no se ha acabado el camino, porque ahora la concesión horaria ha recurrido al Tribunal Supremo de España, pero entendemos que la sentencia es un ejemplo, es un ejemplo de bienhacer, de decir, oiga, señores, se les acaba una concesión, deje que el ayuntamiento, deje que el gobierno, que ha sido votado por la ciudadanía, ejerza sus derechos. Paralelamente, el ayuntamiento hemos seguido trabajando con total normalidad y desde el 10 de diciembre del 2018 se arranca esta nueva etapa para Carrasa y nos convertimos en uno de los municipios más grandes del Estado que apostó por la gestión municipal directa. La empresa pública, que tiene un firme compromiso con la ciudad, ofrece un servicio de calidad, entendemos que el objetivo es la mejora de la eficiencia, la sostenibilidad, avanzar en políticas sociales y trabajar para garantizar el derecho universal al acceso del agua. Es un nuevo modelo que ha incorporado transparencia y corresponsabilidad y donde el peso de la participación de la ciudadanía es muy importante. Creamos un observatorio del agua de Carrasa que se trata de un nuevo órgano inédito en Carrasa, pero inédito, pensamos, en el Estado, que articula la participación en la definición de políticas y las decisiones estratégicas que afectan al servicio. Tiene un carácter consultivo, asesor, deliberativo y propositivo y con capacidad de lograr acuerdos que deben ser considerados por el gobierno municipal. Y también aglutina una amplia representación del tejido económico, asociativo, local, de entidades de plataformas cívicas, sindicatos, educativas, etcétera, etcétera. También participa con grupos de investigación. Tiene el Observatorio del Agua, ha sido declarado en Cataluña como una buena práctica debido a su calidad y a su participación. Así, la transparencia y la participación son características definitivas de la municipalización de ese servicio, como también lo es la garantía social. Nuestra voluntad es garantizar el derecho del agua a todas las personas, a todas las familias y especialmente a aquellas que son más vulnerables y que tienen riesgo de exclusión social. La municipalización nos ha permitido ser autónomos y ágiles en decisiones como en esta época de COVID. Nos hemos adaptado a lo que la ciudad requería. Por ejemplo, hemos podido actuar de una manera rápida, no, lo siguiente, en tres días. En tres días hemos sido capaces de colocar agua en las casas donde hasta aquel momento utilizaban fuentes. El ayuntamiento comenzó el año 2020 también congelando tarifas de abastecimiento y aumentando las medidas sociales dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, con una bonificación de hasta el 100% de la cuota del servicio. También aprobamos aplicar la tarifa social de forma automática en los hogares con riesgo de exclusión residencial. El impacto del COVID provocó un incremento de número de personas en riesgo de vulnerabilidad de empresas, de comercio sin actividad y, por tanto, sin ingresos. Para paliar este efecto, la operadora pública Taigua pudo tomar medidas urgentes, como había dicho, para dar acceso al agua e instalación de contenedores sociales de emergencia a todos los necesitados. También diseñó medidas universales dirigidas a particulares, a comerciantes, para la posibilidad de solicitar el aplazamiento de facturas y también incluso la reducción de la propia factura. Estas medidas extraordinarias no habrían sido posibles en un contexto de gestión de una empresa concisionaria. Y, por tanto, son un claro ejemplo de las posibilidades que nos abre la soberanía local en la gestión directa de servicios básicos como el agua. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con la luz. Impregnar la gestión del servicio del abastecimiento con políticas dirigidas a personas no está reñido con valores tradicionales vinculados a empresas como es la eficacia, la calidad, la mejora continua, las inversiones en infraestructura y la innovación. De hecho, los compromisos de la empresa pública recogen tanto los valores de empresa como los valores públicos. Por lo tanto, para nosotros, la municipalización ha producido un efecto sumatorio entre el ayuntamiento, la empresa pública, Taigua, y el Observatorio del Agua. Este año hemos continuado con la misma filosofía que hasta ahora nos ha guiado a nuestras actuaciones. Por este motivo, un año más, hemos mantenido congeladas las tarifas y hemos iniciado la revisión de la estructura tarifical actual. Y obviamente lo hacemos de la mano del Observatorio del Agua. Todo ello sin perder de vista que debemos mejorar tanto la red de abastecimiento como la calidad de servicio y también del agua que consumimos. Somos una de las primeras grandes ciudades que ha luchado por tener un agua pública. Somos conscientes que nuestra iniciativa y nuestra determinación y nuestra decisión ha servido para que otros municipios de Cataluña inicien este camino. Por eso, hemos creado junto a otros municipios una asociación de municipalización o de municipios por el agua pública para defender nuestros derechos porque a pesar de que la ley reconoce que somos los ayuntamientos que tenemos que decidir cuál es nuestro modelo de gestión, la realidad es que las grandes operadoras privadas recurren sistemáticamente, impugnan de manera sistemática a las decisiones que los consistorios con soberanía hemos realizado. hemos recuperado la gestión directa del servicio del agua. Somos conscientes que no es fácil pero defendemos y defenderemos firmemente la soberanía local y la voluntad de la ciudadanía para tener un servicio esencial de interés público bajo la esperanza y la esfera pública. Terraza debemos continuar siendo una ciudad vital, plural, abierta donde el centro de las políticas municipales sean las personas. Construir una ciudad para todo el mundo con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para lograr la plena garantía que nos permite preservar los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía. Muchas gracias.